Bienvenidos al video de hoy, estamos encantados de compartir con ustedes todos los secretos sobre la Bacopa Monnieri. Esta hierba milenaria con potentes propiedades curativas se ha utilizado durante siglos en la medicina ayurvédica. En este video te explicaremos cómo tomar la Bacopa Monnieri para obtener los mejores resultados. Le proporcionaremos consejos sobre la dosificación óptima, cómo optimizar los beneficios y conocer los posibles efectos secundarios. Prepárate para obtener todos los beneficios de la Bacopa Monnieri. Pero antes, si eres nuevo en el canal, recuerda suscribirte y activar la campanita para seguir viendo próximos videos. La Bacopa Monnieri es una hierba conocida por sus propiedades medicinales y sus beneficios para la salud cognitiva y la memoria. Se ha utilizado durante miles de años en la medicina ayurvédica y se ha demostrado que es un suplemento seguro y eficaz. Se ha encontrado que la Bacopa Monnieri puede mejorar la memoria, el aprendizaje, el estado de ánimo y la concentración. Esta hierba también se ha relacionado con una mejor función cerebral, una mayor resistencia al estrés y una mejora en los problemas de memoria asociado con la edad. ¿Cómo tomar la Bacopa Monnieri? La Bacopa Monnieri se puede encontrar en forma de cápsula, estratos líquidos, polvos y tés. La cápsula es una de las formas más comunes de consumir la Bacopa Monnieri, ya que es la forma más fácil de llevarla a diario. Además, las cápsulas contienen una cantidad exacta de la hierba, lo que facilita el control de la dosificación. Los estratos líquidos y el polvo también son buenas opciones para aquellos que deseen tomar la hierba, pero deben ser dosificados con cuidado para evitar los efectos secundarios. Por último, el té de Bacopa Monnieri es una forma popular de consumir la hierba, ya que ofrece un sabor agradable. El té se puede preparar de la siguiente manera. Primero, coloca una cucharada de Bacopa Monnieri en una taza, luego agrega agua hirviendo a la taza y deja reposar durante aproximadamente 10 minutos. Finalmente, cuela el té y bebe. Dosificación de la Bacopa Monnieri La dosis óptima recomendada para la Bacopa Monnieri es de dos cápsulas al día, una por la mañana y otra por la noche. Se recomienda tomarla con alimentos ricos en grasas, como el aceite de oliva, o los alimentos ricos en grasas saludables, como el salmón, la nuez o el aguacate. Esto ayuda a optimizar la absorción de los nutrientes y aumentar los beneficios de la Bacopa Monnieri. La dosis recomendada para el té de Bacopa Monnieri es de una cucharada de la hierba por taza de agua. Luego, debes dejar que el té repose durante aproximadamente 10 minutos antes de colarlo y beberlo. Se recomienda tomar el té de Bacopa Monnieri dos veces al día para obtener los mejores resultados. Los efectos secundarios más comunes de la Bacopa Monnieri incluyen náuseas, diarrea, mareos y estreñimiento. Estos efectos secundarios generalmente son leves y desaparecen por sí solos. Se recomienda comenzar con una dosis baja y aumentarla gradualmente para minimizar los posibles efectos secundarios. Si experimenta síntomas desagradables, como el dolor de estómago, náuseas o mareo, debe detener inmediatamente el uso de la Bacopa Monnieri y consultar a un profesional de la salud. En resumen, la Bacopa Monnieri ofrece numerosos beneficios para la salud cognitiva y la memoria. Si estás pensando en agregarlo a tu régimen de salud, asegúrate de seguir las recomendaciones para la dosificación y los consejos para aumentar los beneficios. Ahora ya puedes disfrutar de los beneficios de la Bacopa Monnieri de forma segura y eficaz. ¿Ya has probado la Bacopa Monnieri? Comparte tu experiencia en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!